Hola amigos, ¿cómo vamos? Yo soy Carlos Gómez el Monaguillo. Siempre les digo, vivan este día como el primero, como el único, como el último. Educar a los hijos. Les voy a leer el Eclesiástico 30. Siracide se llama en otras Biblias. En la Biblia protestante no está este libro. Recuerden que la Biblia católica tiene 73 libros y la evangélica tiene 66. Le faltan unos libros. Está incompleta. Eclesiástico, pero está en Google. Eclesiástico 30. La educación de los hijos. El que ama a su hijo no deja de castigarlo. Y al final encontrará en él su alegría. El que educa a su hijo quedará satisfecho y ante sus conocidos estará orgulloso de él. El que instruye a su hijo causa envidia a su enemigo, pero ante sus amigos se mostrará contento de él. Si el padre muere, es como si no hubiera muerto. Porque deja uno semejante a él. Cuando vivía, se sentía feliz al verlo. Y al morir, no siente tristeza. Deja a alguien que lo vengará de sus enemigos. Y con sus amigos será agradecido. El que mima a su hijo, después tendrá que vendarle las heridas. Y al oírlo gritar, se le partirá el corazón. Caballo sin amansar se vuelve terco. E hijo dejado a sus anchas, se desboca. Se blando con tu hijo y te hará temblar. Bromea con él y te hará llorar. No te diviertas con él si no quieres sufrir con él y terminar lamentándolo terriblemente. No le des autoridad en su juventud ni le perdones sus malas acciones. Mientras es joven, haz que se someta y dale azotes mientras es un muchacho. Para que no se obstine y se rebele contra ti y te cause grandes disgustos. Corrige a tu hijo y somételo con energía para que en su necedad no se rebele contra ti. Hay que castigar a los hijos. No matarlos, agarrote. Pero perdónenme, mis queridos psicólogos. Esto lo dice la Biblia y lo dice en el Antiguo Testamento. Yo le creo mucho a la Biblia. La unión, ese trípode entre papá, estudiante y profesor. Mi mamá, yo era el diablo. Ah, a mi hijo, a mí. Le decían a mi mamá, yo no sé qué hacer con ese muchacho. Mi mamá decía, yo tampoco. Pero mi mamá iba a las reuniones y llevaba entre la cartera la correa. Y después de la reunión hablaba con la profesora a solas. Cuénteme cómo va Carlos Alberto y las pelas que me daban. No hay colegios malos. Hay estudiantes malos y papás que creen que la educación se da en la escuela. No, señor. La educación la da usted. Allá le dan conocimientos. Y si usted trabaja en llave con el profesor, logra resultados. Si usted no confía en el profesor en el colegio, retire al muchachito. No va a hacer nada. La educación le toca a usted. Eclesiástico, 30. Yo soy Carlos Gómez Monaguillo. Siempre le digo, las orejas, los oídos más cercanos que tengo en mi boca son los míos. Que Jesús y María los bendigan. Bendiciones. Chao, chao. Cuídense.